¡Suscríbete al canal! Pero bueno, en fin, banner de navidad, vamos a echarle un vistazo y antes de ver los fillers vamos a mirar el tema de los personajes y vamos a empezar por la primera de todas que tenemos aquí y una de las razones por las que tirar el banner, una de las tres razones, que es Neliel, ¿vale? Neliel, no los he visto, ¿vale? O sea, no he visto los personajes nada, nada, solo he visto algunas poses y por el hecho de haber hecho los vuestros summons antes, pero no he visto gameplay, no he visto nada. En mis propias manos. Bien, Neliel, personaje de afiliación Arancar, 798 de Spiritual Pressure. Killer Hollow, 20% de daño contra esta afiliación. Y no, no es Barragan, no es Killer Hollow, es Killer Arancar. Gracias. Después de 25 comentarios, lo he captado. Su especial inflige Freeze y su link es Estrongata Richard de un 14%. Tiene ese incremento en 6 estrellas de un 12 a un 14. En este caso, en cuanto a su barra de habilidades, vemos que es un personaje full-ranged que mete Freeze con absolutamente todo. Y en cuanto a sus skills, pues tenemos Berserker que aumenta el daño de los ataques fuertes, una inmunidad que es la inmunidad al Freeze, ¿vale? A este personaje no le pueden congelar. Y luego tenemos Frenzy que hace que los ataques fuertes golpen dos veces, haciendo el doble de daño, además de Debilitator que aumenta la duración del Freeze. 7 segundos en ataques normales y Strongs y 10 segundos en el caso del especial. Y me acabo de fijar que las botas están súper bien detalladas. ¡Qué chula tontería! Está súper chula, o sea, el diseño me parece bastante, bastante espectacular. Bastante espectacular, me gusta bastante. Bien, vamos a echarle un ojo al tema del gameplay. Obviamente las conclusiones del banner, aunque esto sea tirar o no, como siempre digo, esto es un análisis de los personajes. Breve análisis. Y luego ya veremos si darle o no a este banner. ¡Bien! Ataques normales. Me voy con un poco de lag, la verdad no sé por qué. Aquí estáis viendo ataques normales, va lanzando bolas de nieve, lo cual está bastante chulo. Primer Strong. Segundo Strong. Es un pequeño Vortex. Y tercero Strong es Full Screen. Aunque parezca que lanza cosas delante suya, es Full Screen ese primer Strong. ¡Tesche! ¡Dondo Checker! ¡Vete! Está muy chulo. Está muy chulo, está en él, la verdad. Banner de waifus y encima con personajes que son decentes. Bien, Nanao. Vamos a pasar ahora a analizarla. La verdad, la pose está bastante chula, encima de un regalo con... Una estrella flotando con tres bolas de estas de árbol de Navidad, ¿no? Está chula. Por lo general, el diseño de los personajes están bastante, bastante bien. 394 de Spiritual Pressure. Personaje de atributo Mind. Killer Arancar. 20% de daño contra esta afiliación. Su especial inflige Weekend. De hecho, inflige Weekend con todo. Por norma general. Voy a decir por norma general porque prácticamente se cumple siempre. Los personajes Seasonal, o sea, los personajes de Navidad, Spirit Society, Verano, suelen meter efectos alterados con sus ataques. En este caso, pues, obviamente son personajes de Navidad. Así que, pues, uno de ellos va a meter Freeze. Otro de ellos, en este caso, mete Weekend. Y Su iPhone mete Burn. Ahora lo veremos. Su especial mete Weekend, como he mencionado. Y tiene Strong Attack Recharge de Link. En cuanto a su barra de habilidades. Como vemos, su segunda habilidad es una cura. Cura un 40... No, un 20%. No, un 20% de la vida máxima de los aliados. Y tenemos Berserker, que hace que los ataques fuertes peguen más fuerte. Valga la redundancia. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Haciendo el doble de daño. Debilitator, que aumenta la duración de ese Weekend. 7 segundos en ataques normales y Strongs. Y 10 segundos en el caso del especial. Y Medic, que extiende la curación a los aliados. La habilidad, pues, ya digo que deberían cambiarla. Y hacer que ocurre más. Menos mal que no estoy en mi cuenta principal. Porque entonces hubiese hecho una sub. Eso, el tema del Medic deberían cambiarlo o algo. Y que sí o sí cure a todos los aliados. Por sí, con su segundo Strong. En 5 estrellas y demás. Y que Medic, yo que sé, extienda un poco la curación. A lo mejor de un 20% a un 25%. Por un cuarto de la vida. Sería bastante más interesante que extender la curación. Y que cure también a los aliados. No sé, bastante estúpido. Primer Strong. Segundo Strong es una cura que hace daño. Pero tened cuidado una cosa. El personaje, el segundo Strong, golpea a Melee. Y tercero Strong es Full Street. Pobre Conan. Es que siempre le sale algo a Conan en alguna de estas animaciones. El año pasado, puñetazos de Nemu. Este año, pues, lo envuelven en un árbol de Navidad. Bien, Soifon. Otra de las razones por las que tirarle a este banner. Porque es Soifon. Personaje de afiliación Soul Reaper Capitán. Personaje de atributo Power. 790 de Espiritual Presum. Está bastante chula y utiliza un... Está genio. Está bien. Killer Human. Por fin otro personaje en tener este Killer. 20% de daño contra esta afiliación. En este caso es el primer personaje Power en tener Killer Human. Los otros dos personajes que tienen Killer Human también son personajes Seasonal. En este caso sería Mayuri de Año Nuevo y Orihime de Verano. De Verano 2019. Y en este caso, pues, Soifon también tiene Killer Human. Su especial inflige Burn. Y su link es Strong Attack Recharge de un 12%. En cuanto a su barra de habilidades, vemos que hace... Que mete Burn con todo. Y es un personaje Full Melee. A diferencia de las otras dos del banner. Y en cuanto a sus skills. Tenemos Berserker que aumenta el daño de los ataques fuertes. Es Fire Resistance que le hace inmune al Burn. A diferencia de, por ejemplo, Nanao. Ahora lo miraré, pero en principio no tiene ninguna necesidad. Este personaje es inmune al Burn. Tenemos Frenzy que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Y Debilitator de dos segundos que aumenta la duración de ese Burn. En este caso, cuatro segundos en ataques normales y Strongs. Y siete segundos en el caso del especial. Bien, luego miraré lo de Nanao para no seguir todo por el mismo camino. Pero en principio no, no tiene ninguna inmunidad. Bien, ahí estáis viendo ataques normales. La verdad es muy parecida a... Como decir, igual a Yoruichi. La Yoruichi también de Navidad. Supongo que han querido hacerlos parecidos. No porque sean vagos. Porque atacan diferente. Pero bueno, este ataque... Eso de ahí también hace una especie de lazo Yoruichi. Y el primero Strong es prácticamente la misma. Segundo Strong, que es un Vortex. Y tercer Strong, que es Full Speed. El segundo Strong, el primer Strong, antes... Bueno, he mencionado que es igual que la Yoruichi, pero no. En el caso de Soifon es un Dash. Y en el caso de Yoruichi es... Se queda quieta y lanza un trineo. En este caso, pues se monta Soifon en el mismo trineo y ya está. Bueno, 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 bueno. No, no tiene inmunidades, vale. Personajes fillers o personajes secundarios del banner. Este es un banner de un 6%. El doble de probabilidades de conseguir un personaje 5 estrellas. Pero tiene su desventaja que son los personajes fillers. Y en este caso está muy bien porque hay 3 personajes... En total, en todo el banner hay 6 personajes exclusivos. Que son personajes exclusivos del banner de Navidad. Sí que es cierto que luego a lo largo del año podemos salir en algún que otro banner. Por ejemplo, banner de Pazo Valor. Y si se necesita algún personaje, pues saldrá. Pero en este caso, tenemos a Yoruichi. Yoruichi de Navidad. Como he hablado de ello un poco en el vídeo de Soifon. Tiene... Bueno, es un personaje de atributo mine. También orientado a Strongs. Y tiene un problema que es que su primer Strong, cuando lo lanza, se queda quieta. Si tenéis al Aizen Power, cuando lanzáis el segundo Strong, os quedáis un poco quietos. Pero en el caso de Yoruichi es más exagerado. Porque Aizen Power tiene como una invulnerabilidad cuando lanza el segundo Strong. Pero Yoruichi no. Por lo tanto, si no pegáis... Aparte de que el rango es así, pero en realidad es así... Deja un poquito que desear de ese primer Strong. Por el resto, pues bueno, personaje normal y corriente. Un Ohana, también un personaje orientado a SP. Al igual que Soifon, mete Burn con todo. De hecho, creo que es Killer Soul Reaper esta Unohana. Nemo es Killer... No, Unohana es Killer Hollow y Nemo es Killer Soul Reaper. Que yo recuerdo. Ahora mismo no me entra, no me entra. Pero bueno, Nemo es un personaje híbrido. A llevarlo tanto con ataque como con SP. Porque no tiene frenzy, pero sí que pega bastante fuerte al tener más de 700 de SP. Hyori. La última Hyori que hemos tenido. Aparte de esta Hyori serviros para un piso de la Path of Valor. Que es el piso 11. Que solo se puede llevar o a Hyori o a Lisa. En este caso, Hyori, pues bueno, personaje de normal attack. Con Flurry. Con Killer Hollow, lo cual está bastante bien. Luego tenemos a Jackie, un personaje de afiliación Human con 25% de strong attack damas. También tiene en Ainsert, que su segundo strong es un boost. Y bueno, otro personaje de SP. Luego tenemos a Rangiku, que es bastante importante en este banner. Porque lo suyo sería que tengáis dos Rangikus. Una subida, por si la necesitáis en alguna misión y demás. Y la otra a nivel 1. En 6 estrellas a nivel 1 para las Guild Quests. Porque es uno de los vortex de 50 hits. Por lo tanto, es muy importante esta Rangiku. Por lo tanto, si salen dupes de Rangiku, tampoco vamos a montar un cirio. Y nada más. ¿Tierar o no? Pues bueno. He hecho cálculos otra vez. Para el tema de llegar bien al step up. El step up del día 31. Que pues bueno, habrá Bankai, Leve Stream y todas las historias. Toda la pesca. Que estaremos en directo, obviamente, hablando de ellos. El tema de final de año será un step up. Donde con 1.150 orbes llegáis hasta el sexto step. Que el sexto step, por norma general, suele ser step de 5 estrellas garantizado. Que es principalmente lo que yo recuerdo. Siempre os recomiendo ir con 1.500 orbes al step up. Por si acaso queréis tirar un poco más. Que no hayáis tenido suerte y esas historias. Seguir tirando al banner. ¿Vale? Pero bueno. 1.150 orbes son lo que os recomiendo para llegar hasta al menos el step asegurado. Y 1.500 es lo que os recomiendo para ir así un poco suelto al tema del banner de step up de final de año. Así que nada más. Tirad orbes tras los personajes. Están bastante bien. Dos de ellos son personajes nuevos. Diferentes a lo que solemos tener. Una de ellas que es Nanao. Pues eso. Un personaje repetido. Que bueno. Este no tiene otra. Y Suifon. Pues bueno. Otro personaje con killer human. Lo cual está bastante bastante bien. Y nada más. Mucha suerte a todos los que hayáis tirado y vayáis a tirar a partir de ahora. Os iba a recomendar guardar los orbes hasta el día 31. Pero es que el banner se va al 26. Por lo tanto aún no se habrá revelado el personaje final de mes posiblemente. Entonces pues no sé. Si queréis guardar para al menos llegar hasta el día 25. No lo sé. No sé qué tal va a ser el banner de final de año. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.